Hoy es el día mundial de la menopausia, yo quiero invitarte a vos que estás en la casa, si tienes alguna duda que nos escribas, nos hagas llegar tu mensajito, tu consulta al 785-03-819. Hoy tenemos una especialista, invitada especial, la doctora Iblink Moscoso, jefe médico del CIES, que nos va a llenar de sapiencia hoy, nos va a llenar todos esos vacíos acerca de la menopausia. ¿Qué es la menopausia, doctora? ¿Cómo están? Buenos días, feliz por la invitación y para hablar de ese tema muy importante para las mujeres. La menopausia se define como el cese de las menstruaciones, entonces la menopausia ya le llega a la mujer cuando deja de menstruar, por lo menos un año continuo. ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos síntomas que pueden aparecer incluso dos años antes de la llegada de la menopausia, que es lo que nosotros conocemos como climaterio. Entonces son un conjunto de síntomas que pueden presentarse o pueden no presentarse también en las mujeres. Dentro de estos están los calores, los sofocos, esos calores que las mujeres sienten como si empezara desde dentro del cuerpo y les saliera por la carita, cambios de humor, a veces resequedad de la piel, depresión en algunas pacientes, sequedad vaginal que a veces conflictúa mucho el tema de las relaciones de pareja. Y obviamente todo lo que va acompañado a lo que es el bajón hormonal que tienen las mujeres en esta etapa. Tenemos unos cuadros para ir acompañando esta entrevista, para que nos cuente un poquito acerca de la sofocación, esos calores de los que tanto se hablan, ¿no? Sí, generalmente la característica de estos calores, como le decía, es por más que estén en un ambiente ventilado o ese día no esté haciendo mucho calor en la ciudad, las mujeres sienten como si el calor viniera de la parte interna del organismo y va hacia la carita, ¿no? Entonces se ponen muy rojas, muy incómodas y obviamente muy molestoso porque son las únicas del grupo de personas con el que a veces están, están sintiendo ese calor muy fuerte. El calor, claro. Y ahora sobre la alteración del sueño, ¿también he escuchado alguna vez hablar que tienen esas alteraciones? También, también, justamente por la alteración hormonal que hay en esta etapa, algunas mujeres también tienen alteraciones del sueño, no logran consignar el sueño en las noches y obviamente esto acompaña mucho la parte psicológica también, ¿no? Porque alguien que no puede descansar, alguien que no puede dormir en las noches, empiezan ya los cambios de humor, al día siguiente no es tan como estamos los que descansamos normalmente en la noche. Entonces es una etapa en la que se tiene que hacer un acompañamiento y que no solamente tiene que ser la mujer, sino también la familia involucrarse en esto para poder entender qué es lo que está pasando esa señora de la casa y poder comprenderla y acompañarla en esta etapa que no va a ser para siempre, ¿no? Es una etapa que va a ser unos meses, unos años. Varía, varía dependiendo de las mujeres, a veces entre dos y cuatro años y la sintomatología también varía, no quiere decir que todas las mujeres que lleguemos a la menopausia vamos a sufrir todos estos síntomas. Hay mujeres que la pasan súper tranquila. Doctora, ¿se experimentan también cambios en el cuerpo? ¿Hay cambios físicos con la menopausia? Sí, sí, se experimentan cambios físicos justamente por las hormonas. La hormona que sufre el bajón es el estrógeno, es el estradiol en el organismo y esa es la hormona encargada de darnos las características de mujeres que nosotros tenemos, de hacer que nuestro pelo esté siempre humectado, de que la piel esté humectada. Entonces, lo que pasa cuando hay el bajón hormonal es que el pelo empieza a secarse, la piel empieza a deshidratarse, por eso es que tienden a arrugarse más fácilmente las pacientes en esta edad, a presentar las arruguitas y a subir de peso también, ¿no? Entonces, como el factor hormonal también maneja el tema de la insulina y de la glucosa, a veces hay tendencia también a poder debutar con una hiperglicemia, con una diabetes, con una hipertensión arterial, entonces es una etapa que es muy importante que la mujer vaya de la mano del especialista principal. Sí, eso es importante, ¿no? Y, doctora, cuénteme un poquito acerca de los dolores de cabeza, que muchas veces se dice, ay, seguro le duele la cabeza, otra vez, ¿no? Sí, son muy comunes también por los cambios hormonales, los dolores de cabeza y por la falta justamente de descanso, ¿no? Entonces, en esta etapa hay esto del insomnio, que las mujeres no pueden dormir durante la noche, no descansan bien, entonces eso conlleva que en el día también estén con sueño, con desgano, con dolores de cabeza y la irritabilidad es también un acompañante de estos síntomas por el cambio hormonal que tienen. Cuéntenos también acerca de los cambios de humor famosos, que en un momento estamos felices, en otro momento no tanto, y dicen, ah, seguro estás con la menopausia o estás en esos días. Sí, así es, igual, ¿no? La misma explicación, el tema del cambio de humor va también acompañado por el cambio hormonal que hay, que siempre que hay una alteración hormonal en la mujer se da estos cambios de humor, ¿no? Acá es mucho más visible por el bajón apreciable que hay en el tema de las hormonas, porque cuando la niña igual está pasando a lo que es la adolescencia, está empezando a menstruar, tiene estos cambios de humor también. Cuando nos va a bajar la menstruación en las que estamos en la edad reproductiva, igual tenemos estos cambios de humor. Y en ellas también, en las mujeres en la menopausia por el cambio hormonal, tienen estos cambios de humor. Son más manifiestos por la alteración más grande que hay en ellas, ¿no? Qué importancia, qué importante más bien es que la familia pueda comprender todos estos cambios, porque ahora que nos los menciona, uno a veces toma muy a la ligera la menopausia, pero son cambios integrales que sufre la mujer, ¿no? Sí, es muy importante que la familia acompañe, porque si bien hablamos de temas de que son debidos a cambios hormonales y todo, todos estos cambios físicos incluso que va a tener la mujer, la afecta psicológicamente. Entonces, si no tiene a alguien acompañándola y haciéndola sentir que este es un cambio normal, que es otra etapa de la vida la que está viviendo, así como vivió su pubertad, como vivió su adolescencia, como vivió su etapa reproductiva, ahora le toca vivir la menopausia, pero no significa el final de la vida. Entonces, muchas de las mujeres cuando llegan a la menopausia, ya creen que ya están viejas, ya no sirven para nada, ya se las ven muy feas. Y si no tienen el acompañamiento de la familia y de los especialistas, a veces es una etapa muy dura de vivirla para la mujer, cuando no debería ser así, ¿no? Debería ser una etapa que también la vivamos con alegría, debería ser una etapa que empecemos a disfrutar, porque en esta etapa, por ejemplo, es el final de la vida reproductiva. Entonces, ya nos quitamos de encima en nuestra relación de pareja el cuidarnos de no embarazarnos, ese miedo que tenemos. Se acabó la fábrica de bebés y ahora empieza el parque de diversiones. Deberíamos tomarlo así, ¿no? Pero a veces, como le digo, es muy difícil por el tema de que las mujeres no están preparadas para recibir con alegría esta etapa y la familia y alrededor tampoco están preparados para los cambios que ella va a sentir en esta etapa. Entonces, es muy importante que una mujer que está sufriendo estos cambios pueda buscar la ayuda del especialista y si es posible ir acompañada de su familia cercana para que nosotros podamos explicarle a ella y a la familia lo que estamos viviendo y no tiene por qué sufrirla porque para todo tenemos tratamiento y tenemos manera de hacer que la mujer no sufra en esta etapa. Doctora, muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido mucho acerca de la menopausia. Vamos a tomar con cariño, con mucho amor a esas personas por las que están atravesando esta etapa. Tenemos muchísimo más. Sigan con nosotros.